Soy Martín Borrego, Director General para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana. A nombre del Canciller Marcelo Ebrard Casabón y de todos los mexicanos, les deseo a todos los panameños las felicitaciones por su 200 aniversario. Ambos países en este año conmemoran su Bicentenario y con ello conmemoramos una larga amistad que además se traduce en acciones concretas para nuestras poblaciones día con día. Felicidades y tenemos la obligación de trabajar juntos para llevar a la relación a unos 200 años más adelante.